Muy buenas tardes, es lunes 4 de junio de 2018 y esta es la información. Tlaxcala es el único estado que promueve su comida tradicional en México y Latinoamérica en los restaurantes de la cadena Sanborns. Ante la onda de calor, población extrema, precauciones para evitar afectaciones por la intensidad de los rayos ultravioleta, en especial con menores en edad escolar. Definirá la Secretaría de Educación Pública los beneficiarios de la beca Tuprepa Terminada, para la que recibieron 5.000 solicitudes en todo el estado. En los deportes, Neymar roba reflectores en su regreso a las canchas y hace soñar a Brasil con una sexta Copa del Mundo. En Información Nacional, México ofrece a Guatemala apoyo técnico ante erupción volcánica. Y en Información Internacional, suman 46 los heridos por la erupción del volcán de fuego que dejó 25 muertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por iniciar la semana con nosotros. Agradecemos que se quede aquí. Tenemos mucha información y con gusto saludo, como siempre, a mi compañero Mario Romero. Mario, ¿cómo estás? Hola, Carla. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú? También, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Qué gusto saludarte y, sobre todo, saludarlo a usted, que nos sintoniza esta tarde, sí, en esta la segunda emisión de Ahora a Noticias. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. Así es. Y también estamos en Facebook. Ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Siempre es un gusto recibir ahí saludos y comentarios. Vamos a estar muy pendientes. En Twitter también estamos en la cuenta arroba Tlaxcala Ahora. Personalmente me puede seguir en la cuenta arroba Noticias Carla CH. Perfecto. Manténgase en contacto con nosotros. Estamos aquí para recibir, ya lo decía Carla, todos y cada uno de sus comentarios. Adiós. Hágalos llegar y aquí con mucho gusto los damos a conocer. Carla, amigos, son las 2 de la tarde con 2 minutos, 26 grados la temperatura en Tlaxcala Capital. ¿Qué les parece si vamos a las noticias? Arrancamos. Mire, la gastronomía atlaxcalteca estará presente durante el mes de junio, sí, todo este mes de junio en los restaurantes de la cadena Sambors. Luego de que el viernes pasado fuera inaugurado el quinto festival regional gastronómico de nuestro estado. El secretario de Turismo, Roberto Núñez, en representación del gobernador Marco Mena, inauguró en la Ciudad de México el quinto festival regional gastronómico Tlaxcala en Sambors, actividad que promoverá durante todo el mes de junio la comida tlaxcalteca en la cadena restaurantera que opera en México y Latinoamérica. En la Plaza Loreto, antigua fábrica de Loreto y Peña Pobre, Roberto Núñez destacó que la comida tlaxcalteca define su identidad cultural, misma que ha traspasado fronteras. Es decir, la cocina de Tlaxcala es prehispánica, mestiza y moderna. La herencia de esta cocina está presente incluso más allá de su territorio original. En el norte del país, por citar un ejemplo, podemos encontrar el pan de pulque en Coahuila y los dulces de leche en Nuevo León, herencia y conocimiento de nuestros antepasados tlaxcaltecas. Roberto Núñez resaltó que el Festival Regional Gastronómico es para Tlaxcala una ventana para que los comensales conozcan y disfruten una pequeña porción de lo que es la entidad y se enamoren de sus sabores y cultura. Tlaxcala, origen de la nación, un estado ubicado estratégicamente en el centro del país a dos horas de viaje de esta Ciudad de México y perfectamente bien conectado con otras capitales de entidades federativas aledañas Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Veracruz. Tlaxcala, grande en historia, llena de cultura, tradiciones, gastronomía y sobre todo en su gente que con esmero y cariño recibe a los visitantes. Enseguida del acto se presentó un programa cultural con las danzas y música más representativas de Tlaxcala así como una expo artesanal. El Festival Gastronómico Tlaxcala en Sanborns inició el 1 de junio y estará durante todo el mes en sus más de 200 sucursales en México, El Salvador y Panamá donde se ofrecerán siete platillos distintivos de la comida típica tlaxcalteca en desayunos, comidas y cenas. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Y precisamente el secretario de Turismo en la entidad Roberto Núñez Baleón informó que la gastronomía de Tlaxcala es una excelente área de oportunidad para atraer a un mayor número de visitantes por lo que permanentemente se trabaja con diversas estrategias. Núñez Baleón también detalló que durante el año pasado, el 2017, arribaron a Tlaxcala 550 mil visitantes principalmente del centro de nuestro país. Este año esperan superar esta cifra al iniciar aproximadamente ya el avistamiento de las luciérnagas en Anacamilpa y otras festividades como es la noche que nadie duerme en Guamantla y la feria de Tlaxcala. Escuchemos. Por supuesto que desde este aspecto los visitantes y el turismo siempre buscan sabores nuevos, experiencias nuevas y entonces una palanca importante dentro de la política pública del turismo en Tlaxcala es la gastronomía, fomentar la gastronomía, colocar a la cocina de Tlaxcala como una palanca y como un ancla para que podamos tener mayores visitantes. Tlaxcala, sí, nuestro estado es la única entidad que cuenta con su festival gastronómico en esta cadena de restaurantes porque se ha mantenido en el gusto de los comensales. Por su riqueza cultural y gastronómica, Tlaxcala se posiciona como la única entidad en el país en mantenerse con un festival gastronómico en la cadena de restaurantes Sanborns. El director de operaciones de la franquicia, José Manuel Campo, destacó que la comida tlaxcalteca ha tenido una extraordinaria aceptación entre comensales. Entonces, cada que hacemos un festival la recibe muy bien, ahora sí que prueba los platillos típicos de cada lugar y como les digo, no hay estado que haya repetido más veces que Tlaxcala, entonces al ser este el quinto no hay ningún otro que haya estado prácticamente por encima de Tlaxcala y eso les habla de lo bien que ha sido acogido por nuestro público en general, todo lo que son la parte gastronómica de Tlaxcala. Además de su gastronomía, la entidad mostrará artesanías y parte de su cultura en cada sucursal de todo México y Latinoamérica. En términos generales yo diría que en un magnífico momento, porque tenemos en dos meses en las vacaciones de verano y la gente admira mucho lo que es la parte de artesanía, la parte de arqueología, de todo lo que tiene de atractivos Tlaxcala. José Manuel Campo reiteró la invitación para que visiten Sanborns y degusten los siguientes platillos. Son las 14 horas con 8 minutos, estamos en nuestra sección del día. Vamos a conocer al grafitero y muralista originario de San Pablo del Monte, se llama Jorge Luna Flores, pero todo el mundo lo conoce como Jaisuca. Él es creador de los murales de Lauset y hoy vamos a conocer en esta sección más de su trabajo, aquí en Educar para la Vida. Mi mamá recuerdo que una vez me dejó en la casa, me dejó mis chetos, mi cartulina y mis colores y ahí fue donde empezó todo. Él es Jorge Luna Flores, mejor conocido como Jesuca, grafitero y muralista oriundo de San Pablo del Monte y que encontró en la pintura la mejor manera para expresarse. Llevo 15 años grafiteando, 15 a 16 años. Ahí en el bachiller tuve un compañero que se llama José María y él me acuerdo que rayaba mucho sus libretas. Él me llamaba la atención qué era lo que hacía y me decía que era graffiti, fue como le empecé a preguntar, me dio una placa, empecé rayando tiendas, postes, camiones. Fue como un punto de partida, yo creo que eso hace que vayas siempre por más. Jesiuca reconoce que sus inicios en las calles no fueron los mejores, pero gracias a ellos ha logrado sobresalir en el mundo del graffiti. A lo que nos dedicamos nos gusta expresar todo lo que está en nuestro entorno. Ahora sus creaciones decoran las paredes de diversas escuelas de la entidad y de la unidad de servicios educativos de Tlaxcala como parte del programa Murales en tu Escuela, que impulsa el Departamento de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Hay eventos, hay convocatorias, el graffiti fue rompiendo barreras. Lo chido de esto es que van diferentes tipos de personas, entonces entre una y otra cosa estábamos realizando un mural y pues fue como se acercaron unas personas del departamento y pues hicieron intentar algo diferente, ya algo con graffiti, con aerosol. Me invitaron a hacer un mural y así de uno fueron dos. Empezamos a hacer murales pequeños de cuatro por dos hasta que ya nos empezamos a extender ocho por tres, la misma demanda nos fue llamando. En las instalaciones de la USED se cuentan al menos 20 murales. Todos hablan sobre la historia de Tlaxcala, sus tradiciones, personajes, gente, símbolos y comida, mientras que en las escuelas, Jesiuca ha dejado su trabajo inmortalizado en al menos 60 instituciones. Labor que dice, le ha dejado gratas satisfacciones, sobre todo por el contacto con las nuevas generaciones. El mexicano es cultura, graffiti, rap y censura, tu línea una basura, no es suficiente. Desde que llegas eres como una persona extraña porque pues no saben qué vas a hacer, empieza como la curiosidad, es como si quisieran cazar algo porque te ven, te rodean, te ven de arriba para abajo y empiezan a cuestionar que esta persona que hace aquí, sacas una maleta y la abres y la vacías así de golpe y sacas un buen de colores y dicen van a hacer un mural y todo eso, se impresionan, empiezan, se acercan, tienen confianza y pues lo mejor de todo esto es que te comparten lo que hay dentro de ellos. Y honestamente, de todas las escuelas que he visitado, los niños, todos, 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 la mayoría me han dicho, dice, qué bonito se ve, qué padre, te motivas, te motiva bastante pintar para los niños que realmente los murales son para ellos. Estas acciones si bien se enmarcan en el nuevo modelo educativo, que tiene como propósito acercar la cultura y el arte a las instituciones educativas de todos los niveles y edificios del sector, también cumple con otro objetivo muy importante, romper los mitos de que el graffiti solo se ve en las calles. Dibujo a mi hija porque pues yo siento que es lo mejor que he hecho en la vida, la plasmo porque pues no sé, cometo algún error, ella me perdona, ella todo, ella te alienta, ella te motiva, entonces prácticamente la he dibujado más de 15 veces en varios lados, a lo mejor algún concurso, alguna expo donde hay que intervenir y mostrar tu trabajo, me ha ido muy bien con ella y por ejemplo en el mural donde estamos parados fue el primer mural que se realizó en la secretaría, de aquí partió todo y pues ya fue ella como que el punto donde iba yo a empezar a a a todo este proyecto, entonces fue como que mi amuleto. Jesiuca ve en el graffiti y los murales la manera de llegar a más gente, pues dice es su manera de trascender y dejar un mensaje entre los niños de lo importante que es hacer lo que nos gusta, siempre y cuando lo hagamos con amor y respeto por nuestras raíces, calles, espacios comunes, vecinos y nosotros mismos. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Carla amigos, un verdadero talento, ¿no? Este joven de San Pablo del Monte que ya ahí está, mire, más que si usted nos sigue por televisión, por Face, se habrá dado cuenta del talento, del arte que tiene este joven tlaxcalteca. Así es, conocido como Jesiuca, ya él pues ha pintado de color diferentes morales institucionales, a pesar de ser un arte urbano, ha hecho una buena mezcla y la verdad es de reconocer este trabajo de este tlaxcalteca. El gobierno de México puso a disposición de las autoridades de Guatemala todo el apoyo y la asesoría técnica necesarios ante la erupción volcánica ocurrida este domingo y que mantiene al menos a cinco poblaciones en alerta roja. Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil, se solidariza con el pueblo de Guatemala y pone a su disposición apoyo y asesoría técnica para hacer frente a los efectos de la erupción del volcán de fuego. Dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en su cuenta de Twitter, arroba Navarrete Prida. Autoridades guatemaltecas declararon alerta roja en las poblaciones de Escuintla, Alotenango, Zacatepeques, Yepocapa y Chimaltenango, impactadas por la segunda erupción de este año del volcán de fuego, cerca del oeste de la capital del país. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Pedro Sánchez Pérez Castejón por su reciente toma de protesta como presidente del gobierno de España. En una llamada telefónica, el mandatario mexicano destacó que España es un país entrañable para México, con el que nos une fuertes lazos históricos y manifestó el presidente español su interés por seguir trabajando conjuntamente, a fin de continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación bilateral. Pedro Sánchez Pérez Castejón, quien es también secretario general del Partido Socialista Obrador Español, tomó posesión como presidente del gobierno de su país el pasado sábado 2 de junio. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, anunció la tarde de ayer domingo en Pachuca, Hidalgo, que su gobierno corregirá la injusticia que en muchas ocasiones viven las jefas de familia y que uno de sus principales compromisos es ofrecerles becas para que terminen su educación, tengan empleos formales y puedan desarrollarse. El abanderado presidencial enfatizó que la mejor herramienta para transformar al país es la educación, pues permite contar con los instrumentos que requerimos para salir adelante. En su mensaje, José Antonio Mid reiteró que en materia de seguridad no haya tajos, ni puede haber ocurrencias, sino un compromiso serio que empieza con la prevención, continúa con la disuasión y termina con que todos en México sepan que cada denuncia será investigada y que no habrá impunidad. Durante su estancia en Hidalgo, en tres eventos realizados en distintos puntos de Pachuca, José Antonio Mid congregó a más de 25 mil personas que refrendaron el apoyo a su candidatura. La Hacienda Sotuta de Peón es un viaje al pasado en el corazón de la otrora zona enequera de Yucatán. Data de fines del siglo XIX y guarda en cada una de sus paredes, jardines y planteles la época de esplendor comercial del llamado oro verde. El monumento histórico con una extensión de 500 hectáreas, de las cuales en 200 se planta el Enequén, es una hacienda viva, un museo impresionante en el que muestran el proceso para trabajar la fibra del Enequén. Existe un recorrido con una duración de tres horas y se divide en dos partes. La primera tiene que ver con la historia de la hacienda e inicia en la Casa Museo, donde su arquitectura y decoración expresan la elegancia y tradición asociadas con la exitosa era del oro verde. La segunda parte del recorrido consiste en abordar los llamados truck para visitar los campos del Enequén, la Casa Maya y el cenote Tzuljá, un espejo de agua fresca y cristalina. Estamos con más de la información de nuestro estado, también sobre este clima que hemos tenido aquí en Ahora Noticias. Se realizó un sondeo y le damos a conocer cómo es que protegen madres y padres de familia a sus hijos en edad escolar. Por las altas temperaturas que se han registrado en Tlaxcala, madres y padres de familia adoptan medidas para proteger a los menores de edad, sobre todo a la hora de salida de la escuela. Al ser los escolares un grupo vulnerable, unas simples medidas ayudan a prevenir los golpes de calor o deshidratación. De entrada pues le traigo su gorra o una sombrilla para cubrirlo del sol o bloqueador, de hecho le pongo antes de que salgamos, ya para que lo lleve aplicada en todo el día, así es. Esa es la forma de cuidarlo y protegerlo y ya mandarle agua y que esté bien hidratado. Siempre con la gorra, siempre, ah calor o no, siempre con la gorra que es lo que los protege en el recreo y ahorita que sale, hay que protegerlos de la piel y de un golpe de calor o insolación, y que tomen bastante líquidos. La intensidad de los rayos ultravioleta en Tlaxcala, así como en el territorio nacional, es mayor. En consecuencia aumentan también los riesgos de sufrir quemaduras en la piel. A la una de la tarde, cuando sale la comunidad escolar del turno matutino e ingresa a la del turno vespertino, la temperatura es intolerable para los menores de edad. A la hora de la salida es lo más difícil para venir por ellos a recogerlos. ¿Y viene preparada con su sombrilla? Este, tengo una gorra. Sí, para cubrir el calor un poco. Y es muy feo para los niños porque luego no lo aguanta. Y cubrir los bracitos para que no se requeme. Otra medida que toman en cuenta las madres de familia es concientizar a los pequeños para que eviten exponerse por tiempos prolongados al sol durante la jornada escolar. Le recomiendo que no salga mucho al sol, ahorita me la llevo rápido a la oficina y después vamos buscando la sombra, ponerle bloqueador. ¿Cómo lo protege de los rayos solares? Lo traemos con su gorrita y cubierto con bloqueador. La Secretaría de Educación Pública ha tomado acciones mismas que ha difundido entre las instituciones para cuidar a los escolares. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias. Son las dos de la tarde con veinticinco minutos. Tras concluir el plazo de registro de aspirantes a obtener la beca Tuprepa terminada, la Secretaría de Educación Pública del Estado reportó que recibió más de cinco mil solicitudes. La Secretaría de Educación Pública recibió alrededor de cinco mil solicitudes de jóvenes interesados en obtener la beca Tuprepa terminada, cuya bolsa económica es de treinta millones de pesos. Manuel Camacho Higareda, titular de la política educativa en la entidad, precisó que una vez integrados los expedientes, la siguiente etapa es la revisión y validación de los requisitos para otorgar el apoyo a jóvenes egresados del nivel medio superior en 2017. Se trata de un apoyo por única vez, de tres mil pesos para hombres y tres mil quinientos pesos para mujeres, por única vez. Es un reconocimiento al esfuerzo y al mérito. que tiene haber terminado ese nivel educativo, que es el nivel de media superior. Y al mismo tiempo es una invitación a que se sigan preparando. Del sistema estatal de becas se desprende también el componente los mejores mil, para que los tlaxcaltecas continúen con sus estudios del nivel superior. Para ello se cuenta con un fondo de cuarenta millones de pesos. Reciben un apoyo de tres mil pesos hombres y tres mil quinientos pesos mujeres durante un año, mediante un examen que aplica Ceneval. Del desempeño que tengan en ese examen que aplica Ceneval, ellos son seleccionados entre los mejores mil y reciben este apoyo económico de tres mil pesos para hombres y tres mil quinientos pesos para mujeres por un año. Camacho Higareda recordó que aún sigue abierta la convocatoria de la beca Gobernador, para quienes estudian el nivel superior en el extranjero. Asimismo, dijo que este mes saldrá la convocatoria para la beca Tecnológica y Universitaria, la cual cuenta con una base financiera de 60 millones de pesos. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias. Son las 14 horas con 27 minutos. Vamos a la información internacional. Suman ya 46 los heridos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Esto también suscitó 25 muertos. Autoridades de Protección Civil de Guatemala informaron que continúan las labores de rescate en las zonas de tres departamentos impactadas por la erupción del volcán de fuego ayer domingo, que causó 25 muertos, en tanto que la cifra de heridos subió a 46. El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David De León, informó que además de las víctimas mortales, se contaban hasta la mañana de este lunes 4 de junio, 46 heridos, 3.265 desalojados en áreas de riesgo y 1.364 personas en albergues. Destacó que elementos del ejército rescataron esta mañana a seis personas que estaban aisladas desde la tarde de ayer en la comunidad Los Lotes, Escuintla. El rescate se efectuó con un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemala. La policía francesa inició el lunes un nuevo operativo para retirar casi mil migrantes de campamentos improvisados. Cerca de 550, principalmente afganos, estaban instalados cerca del Canal Saint-Martin. Otros 450 fueron retirados de un campamento al norte de Port-de-la-Chapelle. Una semana antes, unos mil migrantes habían sido evacuados en la zona del Canal Saint-Denis. En ese campamento vivían principalmente personas oriundas de Eritrea y Sudán del Sur, que fueron llevadas a alojamientos temporarios. Francia recibió un récord de 100.000 pedidos de asilo en 2017. Según cifras oficiales, el estatus de refugiado fue concedido a 30.000 personas, mientras que casi 15.000 fueron expulsadas. La Marcha del Orgullo Gay de Sao Paulo, considerada una de las mayores del mundo, salió el domingo a la calle con un marcado discurso político. Bajo el lema Poder para LGBTI+, Nuestro Voto, Nuestra Voz, cientos de miles de personas se aglomeraron en la céntrica Avenida Paulista para la 22ª edición del desfile, que en esta ocasión coincide con Año Electoral en Brasil. Los asistentes a la marcha entonaron consignas contra el presidente conservador Michel Temer y cuestionaron la falta de resultados en la investigación del asesinato de la activista Marielle Franco en Río de Janeiro hace más de dos meses. Marielle era una reconocida portavoz de minorías, en particular de las mujeres negras y de la comunidad LGBT. Decenas de migrantes murieron el fin de semana frente a las costas de Túnez y Turquía, intentando llegar a Europa. Unas 70 personas pudieron ser socorridas y se recuperaron casi 50 cadáveres, pero las autoridades estiman que muchos más podrían haber muerto. La embarcación fue avistada por la noche cuando estaba a punto de hundirse cerca del archipiélago de Carquená. Entre los migrantes rescatados había 60 tunecinos, un libio y siete personas originarias de países del Magreb o el África subsahariana. Se trata del naufragio de migrantes más mortífero registrado en el Mediterráneo desde el 2 de febrero, cuando 90 personas, en su mayoría pakistaníes, murieron ahogadas frente a las costas de Suara, en el oeste de Libia. 14 horas con 33 minutos y es momento del deporte aquí en este noticiero. Así es, Carla, recibimos con gusto a nuestro amigo Pepe Hernández, el señor de los deportes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy bonita tarde para ustedes, por supuesto, para nuestro auditorio que nos sigue a través de radio y televisión. Más que listos ya en este espacio con Ahora Deportes, lo más relevante de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y, por supuesto, de nuestros claxcaltecas en la Olimpiada Nacional y Juvenil. Adelante con esto, Pepe. Muchísimas gracias, Carla, Mario, auditorio. Arrancamos Ahora Deportes y hablemos de una selección favorita para levantar nuevamente la Copa del Mundo. Estamos hablando de Brasil, quienes tuvieron partido este fin de semana y el que se llevó todos los reflectores fue Neymar. La actuación del brasileño Neymar Jr. en el amistoso de la selección contra Croacia reactivó los ánimos en Brasil de cara al Mundial de Rusia, donde comentaristas, exjugadores y la prensa sueñan con el sexto campeonato. De vuelta a los terrenos de juego después de tres meses de ausencia por una lesión en el pie derecho, Neymar mostró la víspera que vuelve a ser un jugador desequilibrante, rápido, dinámico y con una capacidad extraordinaria para marcar. El marcador del amistoso entre Brasil y Croacia terminó 2-0 y dejó buenas sensaciones para los sudamericanos. Aunque solo jugó la segunda parte del encuentro disputado en Liverpool por decisión propia, Neymar es ya el jugador mejor valorado por los aficionados brasileños según una encuesta publicada. Bueno, pues no solamente anotó el gol, sino también tuvo un gran funcionamiento, así que Neymar de los jugadores a seguir en esta justa deportiva. Y ya que estamos hablando de las actividades y justas deportivas en el ámbito nacional, en estos momentos estamos viviendo actividad en la Olimpíada Nacional y Juvenil y precisamente para darnos un resumen de cómo le está yendo a nuestros claxcaltecas, hacemos contacto vía telefónica con Giovanni Valdés. Giovanni, ¿cómo estás? Adelante con el reporte. ¿Qué tal Pepe? Amigos de la auditoria, muy buenas tardes, nos encontramos en Sinacantepec, Estado de México, donde Tlaxcala estuvo cerca de meterse al medallero de Olimpíada Nacional en frontón, modalidad mano individual, tres paredes juvenil A, de parte de José Luis González Muñoz. En la fase clasificatoria, el orino de Charlosto venció a Cristian Rosas de Coahuila 15 a 4 en el segundo partido, derrotó con caridad al mexiquense Carlos Monsalvo 15 a 8, suficiente para avanzar a semifinales. En esta fase, Tlaxcalteca pasó a las decaín ante el representante de Guanajuato, Abraham Moctezuma, y pues sin duda series de errores le cuestan el partido 15 a 3 para aspirar solo a bronce. En el duelo por este metal, enfrentó a Gael Castillo del Estado de México, donde pues no pudo tener el ritmo de juego y pierde 15 a 9 para quedarse fuera sin duda de podio. En más actividad, el trinquete de parejas juveniles, la escala perdió ante Querétaro 15 a 2 y pues a Veracruz le gana 15 a 11, pero pues ya no avanzó a la siguiente fase. El día de mañana tendrán los chicos descanso para posteriormente enfrentar el miércoles ya sus duelos correspondientes también en tres paredes y donde se esperará que la escala pueda subirse al podio. Pepe, amigos del auditorio, este es mi reporte desde tierras mexiquenses. Muchísimas gracias Giovanni por esta información y estaremos pendientes por supuesto de las actividades que restan y en donde habrá participación de nuestros taxaltecas, esperando que los resultados sean positivos. Que tengas muy bonita tarde. Buena tarde. Vamos a continuar con más de estos temas y también de la Olimpiada, donde si hubo resultados positivos fue en el ciclismo y aquí le presentamos el reporte completo. Tlaxcal obtiene medalla de oro y plata en el ciclismo de ruta en Olimpiada Nacional Juvenil 2018. Fue sobre el circuito de la Comunidad de las Flores del estado de Aguascalientes, donde se realizó esta prueba de la justa nacional. En la prueba individual de la categoría C, 17-18 años, el primer lugar fue para el tlaxcalteca José María Ramírez, quien completó los 120 kilómetros con tiempo de 2'56'38. El pedalista asegura que este resultado fue el pago justo por su esfuerzo y trabajo de años atrás. Pues sí, me costó bastante y realmente como que yo lo presentía, yo lo sentía y realmente lo estuve deseando desde hace ya mucho tiempo. Dos competencias nacionales que no se me pudo dar y la verdad sí me dio un bajón, pero dije que ahorita en esta me desquitaba y sí se me dieron bien las cosas y mi preparación fue mejor, me cuidé más en mi cuerpo, en mi organismo y acá están los resultados. El segundo lugar fue para Ricardo Peña Salas de Baja California Sur, con tiempo de 2'56'38 y tercer lugar para Fernando Alexis Ortiz Picasso de Coahuila, con tiempo de 2'56'38. Por equipos en esta misma prueba, Tlaxcala subió al podio de segundo lugar de la categoría juvenil C, con la participación de Ángel Pérez Reyes, José María Ramírez, Gerardo Reyes Corichi y Ricardo Ramírez Flores. En tiempo total por equipos, Tlaxcala registró 8'53'33. El primer lugar fue para Baja California Sur, con tiempo de 8'51'54 y el tercer lugar para Jalisco, con un tiempo de 8'59'27. Tengan una excelente tarde. Igualmente, Pepe, buenas tardes, nos vemos en la noche. Gracias. Son las 14 horas con 39 minutos y hacemos un enlace vía telefónica en este momento con nuestra compañera Diana Sempoateca, que nos tiene información referente a este proceso electoral. Diana, nos escuchas. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Comentarles que este día a los candidatos de la coalición Todos por México al Senado de la República y diputados federales sostuvieron una reunión con integrantes de la Central Campesina Independiente, donde señalaron algunas peticiones por parte de los integrantes del sector agrario. Comentarte que como parte de estas se señaló la gestión de mayor presupuesto, un seguro agrícola accesible, también a atender temas relacionados con el cambio climático, la implementación de mayores zonas de riego en el Estado, financiamiento y disminución en los trámites burocráticos, apoyos en tiempo y forma, y bueno, pues trabajar de la mano entre las autoridades y quienes dirigen en el sector agrario. Durante esta reunión, donde estuvieron presentes los candidatos al Senado de la República, Florentino Domínguez Ordóñez y Anabel Alvarado Varela, así como los candidatos a diputados federales, Blanca Águila Lima, Sandra Corona Padilla y Mariano González Aguirre, pues se destacaron los diferentes compromisos que se tiene con el sector agrario en los que se pidió haya certidumbre y apoyos al campo y los candidatos hicieron el compromiso por generar mayor gestión de recursos para el Estado de Tlaxcala y la modernización de los trabajos agrícolas. Esta es la información. Muy bien, Diana, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos a conocer cómo se integra el Distrito Electoral Federal 03 con cabecera en Zacatelco y cuántos ciudadanos de esta demarcación podrán votar el próximo 1 de julio. Para la jornada electoral del próximo 1 de julio, en el Distrito Electoral Federal 03 podrán emitir su voto 308 mil 900 ciudadanos de 28 municipios del Estado, resultado de la distritación aprobada y vigente para este proceso electoral. El Distrito 03 tiene su cabecera en Zacatelco, al que se integran 214 secciones electorales. Los municipios que lo conforman son los siguientes. Amajac de Guerrero con 4 secciones, Apisaco 1, Calpulalpan tiene 22, Muñoz de Domingo Arenas integrado por 4 secciones, Españita por 13, Huellotlípan 12, Ixtacuizla con 25, mientras que Tepetitla de Lardizábal cuenta con 8 secciones. El Distrito también lo conforma Santorum con 5 secciones, Nanacamilpa con 10, Nativitas por 14, Panotla tiene 16, Tetlatlauca 7, 12 pertenecen a Totolac, Axaltocan 9, Xicot 5, 5, Yauquemecan cuenta con 11 y Zacatelco 14. Mientras que Santa Apolonia Teacalco está integrado por dos secciones, los municipios de Quiletla, Huatzinco, Texoloc, Zacualpan, Tecopilco, Nopalucan, Axocomanitla, Benito Juárez cuentan con dos secciones cada uno y Ayometla con 4. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y en más información, la CROC organizó una reunión para escuchar las propuestas de los candidatos de Todos por México y la Megalianza. La organización Amigos de la CROC se reunió para escuchar las propuestas de la candidata de la coalición Todos por México al Senado, Anabel Alvarado Varela, y de Enrique Padilla, abanderado de la Megalianza a diputado local en el Distrito 7. Los aspirantes expusieron que su intención es, desde los congresos de la Unión y de Tlaxcala, contribuir en la creación de leyes y gestión de recursos para beneficio de la población. En el año y medio que estuvimos en la Cámara de Diputados, pudimos gestionarle al segundo distrito 50 millones de pesos de un fondo que se llama Fortalece, que lo mismo sirvió para arreglar una calle que para poner una techumbre. Aquí mismo en el municipio de Tlaxcala, que fue la última gestión que hicimos cuando nuestro candidato a la presidencia era secretario de Hacienda, tuvimos la oportunidad de gestionar todavía en enero del 2017 7 millones de pesos para el drenaje de Tizatlán, que hoy está funcionando. Ahí de donde es mi amigo Enrique. En tanto que Enrique Padilla refirió que desea apoyar a amas de casa, jóvenes y mujeres para que tengan mejores condiciones económicas y de vida. Porque yo quiero hacer lo que hicieron en el Estado de México, quiero pagarles a las amas de casa. Yo lo que quiero hacer es que a los jóvenes, a quienes son sus hijos, a los hijos que tenemos ya todos, ya no tengan que ir necesariamente a la fábrica. Yo lo que quiero es que ahora ellos hagan su propia fábrica, que ellos hagan su propia empresa. El líder de los Amigos de la CROC, Eduardo Vázquez Martínez, reconoció la trayectoria de los candidatos y pidió a los electores sumarse a la propuesta de quienes respaldan a José Antonio Mead para encabezar un gobierno correcto que busque el beneficio de la ciudadanía. Dolores Mercado, Ahora Noticias. El candidato a diputado local en el Distrito 12, Fidel Águila Rodríguez, tomó protesta a los integrantes del movimiento territorial del municipio de Telocholco, en presencia de militantes y seguidores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Socialista. En la sección tercera de San Luis Telocholco, el candidato a senador de la coalición Todos por México, Florentino Domínguez Ordóñez, fue el primero en tomar la palabra, agradecer la asistencia a los simpatizantes y refrendar los compromisos en favor de los adultos mayores. Todos los candidatos del PRI estamos ofreciendo, para bien se viene, para las abuelitas y los abuelitos, estamos ofreciendo que tengan una casa donde no solamente vayan a platicar, donde no solamente vayan a jugar o que vayan a hacer ejercicio, sino una casa donde tengan comedor. Por otra parte, Fidel Águila comentó algunas de sus propuestas en favor de los vecinos de Telocholco. Cada miércoles de cada semana de los tres años que dura la legislatura, vamos a venir a darles atención a la ciudadanía, a ustedes. Vamos a estar aquí todos los miércoles, aquí en San Luis Telocholco, escuchando sus propuestas, escuchando las necesidades, escuchando sus inquietudes. Los aspirantes también solicitaron el voto en favor del candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Omid, en la próxima jornada electoral, el 1 de julio. Edith López, Ahora Noticias. Y al vencer el plazo para el que fueron designados dos de los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la titular del organismo aseguró que el proceso no afectará las tareas institucionales. La determinación que pudiera aprobar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para modificar la fecha de designación de consejeros de los organismos públicos electorales locales, entre los que se encuentra Tlaxcala, no implicaría complicaciones para el desempeño del instituto, señaló en entrevista la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez. Los plazos que concluyen en el mes de septiembre son para los integrantes del Consejo Yareli Álvarez Lima y Raimundo Amador García. Consideramos que después del proceso electoral ya no habría tanta complicación si quedara la autoridad electoral solo con cinco integrantes, pero obviamente siempre lo mejor para el instituto y tanto para el Consejo General, bueno, pues es que esté completo con los siete integrantes y las y los representantes de los partidos políticos. Eso es lo mejor, eso es lo ideal, eso es lo que establece la ley. Puesto que este año es electoral, puede ser viable la modificación de las fechas, por lo que el Consejo tendrá que adecuarse para poder funcionar con cinco integrantes y dar certeza a las labores que desarrolla el instituto. Nosotros seguiremos, nosotras seguiremos trabajando independientemente de cuando se hagan las designaciones, de cómo queda integrado el colegiado, seguiremos trabajando y atendiendo nuestras atribuciones. Justamente en este momento es otra de las circunstancias, estamos en proceso electoral concurrente y la prioridad para todas y todos los que trabajamos en los organismos electorales, bueno, sabemos que es la organización del proceso electoral. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. La candidata a diputada federal por el Distrito 02 de la Coalición Todos por México, Blanca Águila Lima, pidió el respaldo de los ciudadanos a través de su voto el 1 de julio para concretar propuestas en el Congreso de la Unión. Blanca Águila, candidata de la coalición Todos por México a diputada federal en el Distrito 02, ante sus paisanos de San Luis Chilocholco, refrendó su compromiso de trabajar en favor de los niños, mujeres, trabajadores, obreros, en caso de ser favorecida con el voto ciudadano el 1 de julio. Sepan ustedes que trabajaré de manera esmerada, ¿para qué? Para que vayamos a ver esas leyes, a reformarlas, a revisarlas, para que sean útiles a nosotros. ¿Útiles a quién? A las mujeres, a los niños, a los trabajadores, a los obreros, a los transportistas, sobre todo a la gente que somos de la clase popular. Yo aquí tengo mis orígenes, aquí está mi origen paterno, por eso soy águila. Reiteró su interés por la instalación de un centro de salud en coordinación con las autoridades en beneficio de la comunidad. Necesitamos medicamentos al 100%, necesitamos el equipamiento y aquí la construcción de un nuevo centro de salud. Aquí necesitamos y en todo el estado también requerimos de más personal y requerimos de equipamiento que nos sirva para poder acercar los servicios de salud. Eso es lo que ocupa como en primer lugar. Aguila Lima acentuó su compromiso para trabajar en temas de seguridad, con policía única, profesional y mejor equipada. Combate a la corrupción. Al fuero, la aprobación del presupuesto que garantice los programas sociales, el aumento al salario mínimo, becas a estudiantes y apoyo a adultos mayores principalmente. Edith López, Ahora Noticias. Son las 14 horas con 53 minutos. Es momento de conocer la información cultural-artística de Tlaxcala. Como parte de las actividades del Fondo Regional Zona Centro en Tlaxcala, en el Centro de las Artes Hatsiri Peña Licea impartió el taller de sistematización de experiencias artístico y culturales entre la práctica y la investigación del 28 de mayo al 1 de junio a funcionarios del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Este es un taller que tiene que ver con aspectos de reflexión sobre nuestro propio quehacer como gestores culturales, ya sea como servidores públicos, gestores culturales comunitarios, artistas, todos aquellos involucrados en el arte y la cultura. El objetivo fue dotar a los participantes de herramientas necesarias para la planificación y ejecución de la sistematización de acciones, proyectos y programas al interior de las organizaciones culturales y artísticas a las que pertenecen. Conjuntar y sistematizar las experiencias desde la enseñanza de la música, la promoción, gestión en museos, espacios artísticos, hasta la administración y gestión cultural. Conocimiento práctico que no se organiza, escribe y divulga en el campo de la gestión cultural, por lo que al término del curso acotó la instructora, cada participante obtuvo los lineamientos básicos para generar un plan de sistematización en sus propias organizaciones o áreas. Con la finalidad de recordar la Gran Jornada Tlaxcalteca del siglo XVI, la historiadora e investigadora del Archivo Histórico del Estado, Carmen Saavedra, impartió la conferencia acuñando una historia, 1591, los tlaxcaltecas al norte de la Nueva España. Recordemos que el próximo 6 de junio es el 427 aniversario y sobre todo que sirva recordar este capítulo de la historia para poder reivindicar el papel de los tlaxcaltecas dentro de esta historia de México. Bueno, por un lado, la alianza con los españoles lo que hace es concederles ciertos privilegios, los lleva a mantener también su autonomía, mientras que por el otro también la historia los ha juzgado como traidores. A esta conferencia le acompañó la inauguración de la exposición temporal Presencia Tlaxcalteca al norte de la Nueva España, la historia escrita, la cual está a disposición del público de lunes a domingo de 10 a 17 horas hasta el 31 de julio. La entrada es gratuita. Con la actuación y dirección de Giovanni Magalli, la actriz Mariana Sarmiento se presentó el 31 de mayo en el Teatro Chicotenca, la obra Soledad. Una mujer que hasta cierta edad el sufrir de la violencia de género le pareció lo más común, pues así sucedía en su familia. Soledad es un montaje que habla acerca de la violencia en diferentes etapas o diferentes formas, tanto la violencia física como la psicológica. A veces no nos damos cuenta de que estamos siendo guerridos o que estamos siendo violentos. El personaje de Soledad, pues es, creo que más que nada el nombre lo dice, es una persona muy solitaria, a pesar de tener familia y a pesar de los novios que tenía, pues ella realmente siempre estuvo sola. En su familia también fue violentada, entonces ella se da cuenta que así es como debe de ser, que así es el amor realmente. Entonces el hecho de que sus novios la maltraten, pues es algo normal porque a mamá también lo hicieron. Soledad desde niña vive en un ambiente de violencia de género hasta que se casa. A lo largo de su vida vive diversos abusos. Entre risas, silencios o cuchicheos de complicidad o reconocimiento, el público compartió con los actores estas vivencias. Edith López, Ahora Noticias. Vestigios de un cacerío de más de 1.500 años de antigüedad, cuyos elementos tienen semejanza con el estilo clásico teotihuacano, se hallaron en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Estos hallazgos se descubrieron paralelo al trabajo que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevan a cabo en un espacio de aproximadamente una hectárea perteneciente a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Dicha área alojaba entierros, material cerámico y vestigios de antiguas estructuras habitacionales, ahora registradas y protegidas por el INAH. Las labores de salvamento iniciaron a mediados de enero, con el fin de supervisar áreas en las que la Comisión Nacional del Agua introduciría nuevos sistemas de riego automatizado y garantizar la debida investigación y protección de los objetos culturales que pudiesen encontrarse. Los arqueólogos resaltaron que pese a la antigüedad de los objetos y al hecho de que algunos se localizaban a menos de 30 centímetros de la superficie, en su mayoría, tienen buenas condiciones de conservación. Esto se debe en parte a que la zona no registra grandes cambios a lo largo del tiempo. Una vez que concluyen los trabajos de salvamento, el área volverá a ser cubierta de cara a futuros proyectos de investigación y en pro de su conservación. Ya nos vamos, pero antes, los últimos saludos de este día. Gracias a Marco Antonio Morales Juárez, a Uciel Jorge, a Conizar y también a Meri Vázquez, que ella nos deja un reporte que suena a reporte ciudadano. Así es que la invitación aprovechamos. Ella nos habla de que hay diferentes calles con baches, sobre todo en la calle San Gabriel Cuauhtla. Aprovechamos rápidamente para invitar a la gente a que escriban en el reporte ciudadano. Claro, rápidamente, mire, en el noticiero de las 8 de la noche, la tercera emisión, recibimos todos y cada uno de sus reportes ciudadanos. Nos marca usted al 246-126-0113. Se lo repito, 246-126-0113. Con mensaje, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación para que siga conectando con nosotros a través de Facebook, en Twitter y ahora también en WhatsApp. Ya nos vamos, Mario. Cinco de la tarde, un avance informativo y a las ocho de la noche, la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quédese aquí. Gracias.